Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, nena, ay, nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay, mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay, caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, mamá, ay, mamá Qué hago yo en esta vida así Sí, ay, mi amigo Dígame usted, ay, qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue A mí Que me enamoré, me enamoré De una otra vez Tu me enamoré Y vallé, 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 vallé Yikka a tú, vallé, vallé E외 diferente ¡Pá ti! ¡Ay, pero qué susto! ¡Esa negra mía suena lindo! ¡Esa negra mía suena lindo! Pero dime mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Sí, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, enamoré